Crecí viendo películas de acción y por ello soñaba con ser un soldado, con aventuras y con pistolitas. Pero un día me crucé en mi camino con otro tipo de pistolas que cambiarían mi vida. Y entonces ese Cristian murió. A partir de ahí ya son millones de fotos, miles de vídeos y cientos de pajas mentales que han ido haciendo de mí lo que soy hoy. Pero lo que soy hoy no es lo que seré mañana. Entonces, ¿quién soy? ¡Gracias!